¡Oh gente! Buenas, buenas gente. Gracias por la cantidad de seguidores ahí que están en estos últimos días, que se suscribieron. Un montón de gente, mala onda, así que no, que esto, que lo otro, que aquello, de qué estás hablando, que estás pasando vergüenza y no sé qué. Saludos gente a todos los que comentan eso, porque gracias a ustedes el canal sigue creciendo, para todos los que lo necesitan, así que son buena onda. Así que bueno, video para hoy gente, ya vamos a salir en ruta. Video para hoy es el tema, camión viejo, camión nuevo, ¿qué es lo mejor? Porque algunos de ustedes decían, mirá el camión de porquería que te dieron, dejá de hablar sin mirar la porquería que te dieron. Bueno gente, cuando vas a conseguir trabajo de transportista, ¿un camión viejo o un camión nuevo? A ver, ¿qué es lo que preferís? Vamos para la carretera que vamos a ir hablando acerca de este tema, vamos para allá. Bueno gente, muy bien, vamos a hablar sobre este tema, a ver, porque varios de ustedes me decían, mirá el camión, bueno no varios, un par de ustedes, pero a mí me encantan ese tipo de debates así, y cuando algunos se enojan, y especialmente se enojan porque somos extranjeros, porque soy extranjero, me encanta gente, me encanta ese tipo de gente que se mosquea y por eso. De paso, saludos a todas las personas que son de acá españoles, que son muy 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 buena onda, de paso, son mayores las personas, mucha más cantidad de gente que es muy buena onda de apoyo en todo, que lo que, que esos que por ahí son tan patriotas de que, de que bueno, no sé, no sé, qué se la creen. En fin, a cada uno un gran saludo, tengo que juntar los nombres gente y darle un saludo realmente como corresponde por nombre a cada uno de ustedes. Así que bueno, dejame tu comentario, a ver si te puedo hacer una listita, ahí los nombres, y lo voy a, y lo voy a, ¿cómo se llama? A dejar un saludo para la próxima vez. Ya les voy a mostrar la carretera gente. Bueno, esta es la pregunta, el tema de que muchos decían. Algunos dicen, mirá, yo quiero manejar un camión nuevo, hermoso, estos nuevos que vienen ya con el espejo. ¿Vieron el retrovisor de los nuevos camiones que ya no están fuera de la cabina? Están metidos dentro, totalmente digital. Bueno, porque va con una cámara que filma para atrás. Bueno, de paso, entre comillas, te la regalo cuando te agarran los días de frío, de mucho frío, lo que pasa con esa cámara o de lluvia. Ahí, comentame si tenés esos camiones y decime si preferías los espejos estos nuevos o los que venían de toda la vida. En fin gente, algunos dicen, quiero trabajar en camión, pero necesito un camión de los buenos, de los grandes, más de 500 y tantos, 600, 700, así, que sea bien, bien, nuevito, flamante. No quiero trabajar en camión viejo. Algunos dicen, es una humillación que me den un camión viejo para trabajar. En fin gente, vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, se van a aburrir mirándome así que vamos a ir a la carretera y vamos a seguir charlando mientras miramos la carretera. De paso me cambiaron el camión, eh. Me cambiaron el camión, así que por eso me quedé pensando. Bueno, por un tiempito nomás. Mucha lástima a las personas que comentaron eso de que casi que consideran que si te dan un camión nuevo ya tenés un estatus así como que sos, no sé, viste. Sos el súper de confianza de la empresa. Mirá, ¿sabés una cosa? Bueno, podés pensar una cosa u otra. Es tan fácil la empresa de hacerte sentirte bien por lo que vos mismo me estás diciendo. O sea que si la empresa te dice, mirá, te doy un camión nuevito porque te tengo confianza, porque eres el de más experiencia, porque eres fiel a nosotros y qué sé yo. No te voy a subir el sueldo, pero te voy a dar un camión nuevo porque vos te lo mereces. Y vos andás por ahí trabajando tus 13, 14, 15 horas con un camión nuevito. Y decís, mirá cómo me confía la empresa, que me da un camión nuevo para trabajar porque no a cualquier primerizo le dan un camión nuevo. Gente, yo manejé camión nuevo, camión viejo, camión que se rompía todo el tiempo, camiones que andan solitos, solitos, bien suaves. Y a veces nos hablábamos con los compañeros y decíamos, che, ¿qué camión estás llevando? Al comienzo, los primeros días te dicen, no, tengo tal camión, no sabés la tractora que me dieron y qué sé yo. Esperá que pasen 3, 4 meses nomás, 5, 6 meses. Te dicen, no, me da igual el camión, yo lo que quiero es trabajar menos horas. Así que, gente, si vamos a hablar de que si el tener un camión nuevo es una demostración de que tenés un buen prestigio en la empresa, bueno, a ver, voy a dejar una adivinanza de las que todo el mundo sabe. A ver si alguno sabe que lo escriba, lo voy a poner como primer comentario. ¿Cuál es la empresa que siempre tiene camiones nuevos, brillantes, nuevitos para todos los choferes y es la más explotadora de España? Bueno, no sé si lo voy a dejar en primer comentario, pero bueno, vos sabés a lo que me estoy refiriendo. La empresa que dice, bueno, ¿querés camión nuevo? Te voy a dar camión nuevo. Pero te voy a explotar a lo máximo y te voy a meter para conducir con otra persona más. Así que, gente, cuando vos venís a trabajar a España, si, bueno, tanto si seas extranjero o si sos español que estás por entrar en el mundo de transporte, de paso, saludos a toda la gente que son de aquí de España, que están haciendo los cursos del CAP, de la licencia de conducir, acá en la península, en las islas, bueno, en todos los lugares, un gran saludo, mucho ánimo, gente, a cada uno de ustedes. Bueno, empresa que te va a querer comprar por camión nuevo, presta atención especialmente a cuánto ahora vas a tener que pagar, cuánto ahora vas a tener que trabajar y cuánto te van a pagar, gente, que te da igual que si el camión está nuevo o está viejo. Estas motitos son un peligro, pero bueno, están y hay que tenerle paciencia nomás a esta gente. No me gusta porque andan en calle a la misma velocidad del camión y son capaces de frenar en cualquier momento. Bueno, gente, entonces, ¿ahora tenés ventaja y desventaja del camión nuevo y camión viejo? Iberi, te la voy a comentar un poquito. ¿Cuáles son las ventajas si tenés un camión nuevo? Bueno, las ventajas son obvias, va a ir más confortable, airecito, musiquita, sensor de carril, te direcciona casi que automáticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Desventaja que va a tener que ir a saco y va a tener que, seguramente va a estar siendo internacional, por allá lejos, capaz que alguno hace nacional y está bien, pero yo te digo la mayoría, ¿no? Cuanto más nuevo el camión, lo van a meter al viaje más largo. Cuando ya pasan los 600.000 kilómetros o por ahí, te van a meter a nacional y cuando pasen el millón de kilómetros te van a hacer regional o local. Entonces, normal, gente, eso no hay mucho para pensar de cómo se manejan las empresas, ¿no? No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de eso. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas del camión viejo? Bueno, vamos a empezar las desventajas. La desventaja del camión viejo, estoy hablando cuando sos chofer, ¿eh? La desventaja del camión viejo va a ser que vaya un poco más incómodo. Capaz que está un poquito gastado el tema del aire, de los asientos, el botellín del aire. Capaz que el embrague, si lleva embrague, va a estar un poco, que lo va a tener que cambiar cada tanto. Tenés que manejarte un poco mejor por si no tienes retarder. Y bueno, en fin, detallitos que tenés que hacer la conducción un poquito más alerta. Capaz que tenés menos radio, menos música, más ruido de viento de afuera, etc. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja es que va a trabajar menos horas, gente. Si vos te van a un camión viejo, vos ya sabés que no te van a mandar lejos. Vos sabés que no te van a mandar a tirar de España para Alemania. Para Alemania, o sea, bueno. Si hay empresas que afuera lo hacen. Pero en una empresa de España, con un camión de un millón de kilómetros, dos millones de kilómetros, que te dicen, mirá, vas a empezar con este, ponete feliz. Porque vas a dormir casi todos los días en tu casa, te cuento. Casi todos los días en tu casa. Segunda ventaja, que se te va a romper más rápido. Vos decís, ah, ¿y de dónde le ve la ventaja? Pues vos sos chofer. Si se te rompe, lo llevas a arreglar y ahí vas a tener bastante tiempo tranquilo, cambio de rutina. Pero es importante que te pongan como conductor mecánico. Si estás trabajando como chofer y te ponen conductor o chofer normal, fuiste. Porque cuando se te rompe el camión y te mandan a los talleres mecánicos, estás listo. No te van a pagar un duro por eso. Pero si te ponen como chofer mecánico, que no es que tenés que ser mecánico, que tenés que saber de arreglar un motor. O sea, no. La ley dice que si dice chofer mecánico, se te paga. Tanto por hacer los viajes normales, como por si tenés que llevarle el camión al taller o lo que sea. Así que te da igual. No tenemos el Scania todavía, gente. O sea, lo tenemos poniéndose así a punto. Espectacular el Scania R500. Creo que en una semana, dos semanas máximo, lo vamos a estar usando. Ya empezar a usar. Lo estoy poniendo, arreglándole ahí algunas cositas para no tener que pararlo después. Gracias a Dios le hice un viajecito de como unos 400 kilómetros más o menos. Perfecto. Pero lo quiero dejar así, bien, bien los detallitos. Mandarlo a engrasar, a lavar, todo para que no me tenga que tener que andar parándolo después. Puede ser que haya que hacerlo o que no. Pero bueno, ya la semana que viene o la otra, si estás ahí en el canal, me vas a ver en el nuevo Scania. Y voy a decir que es mejor o es peor. Me da igual, gente. A mí me da igual el camión. El camión es algo secundario, gente. Ando avanzando por la carretera. Por la carretera, como decía Julio Iglesias, vamos a seguir avanzando despacito. Para disfrutar de esta mañana soleada, del verano que se viene en España, gente. Y bueno, un saludo grande a todos los que les gustó el camión que me acabo de comprar. No el que estoy llevando. Si querés ver el camión que me acabo de comprar, fijate el video. Si puedo, te lo dejo después de este video como lista de reproducción. Y si no puedo, me compré un Scania R500 en YouTube y te va a aparecer mi video. Porque en un día tuvo casi 10.000 vistas en un día ese video, gente. Así que un gran abrazo a todos los que se pusieron contentos. Que me dijeron muchísimo ánimo por todo lo que... El esfuerzo tuyo, porque sos buena onda, porque nos ayudás, donde pones la buena onda. Esto que es difícil de transporte. Y también un gran abrazo a todos los que tiran mala onda, que dicen que esto es una porquería. De que no saben que me metí, de que bla, 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 bla. Y tranquilo, en algún momento les voy a contar por qué me voy a ser autónomo y no ser chofer. Sabiendo, sabiendo que como autónomo se va a ganar mucho menos dinero que como chofer. ¿Por qué se me ocurrió semejante idea? Así que bueno, gente. Si seguís en el canal, sabés que vamos muy prontito a hablar sobre estos temas. Te mando un enorme abrazo y nos vemos en un próximo video. Chau.